Hoy nos vamos a meter con un tema que es particularmente complejo y que involucra a muchísima gente, les diría que a todes, y tiene que ver con el sistema tributario. En esta noche lo que vamos a intentar empezar a repasar es justamente monotributo, impuesto a las ganancias, y para eso vamos a conversar con el docente universitario, contador Raúl Aparicio. Contador, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Buenas noches. Gracias por este espacio y por acompañarnos. Arranco por tratar de entender lo que pasó en estas últimas semanas con todas las repercusiones que ha tenido. ¿Qué se modificó en relación al monotributo y por qué tuvo tanto impacto? Bien, interesante pregunta. Un breve historia del comienzo de esta cuestión. En enero los monotributistas deben, por imposición de AFIP, proceder a su recategorización. O sea, verificar en qué categoría están. Si variaron sus parámetros, tienen que modificar su categoría. En base a, fundamentalmente, a las escalas que AFIP provee para realizar estas recategorizaciones. En este mes de enero último, AFIP no actualizó los montos. Con lo cual, la recategorización se hizo con los valores del año 2019. Se siguió, digamos, con lo que estaba vigente. Lo que pasó ahora, fundamentalmente, es que AFIP sacó una resolución dando los nuevos montos que, de acuerdo a cada categoría, había que pagar. Y eso hizo de que genere una deuda en los contribuyentes que venían pagando porque las cuotas de las categorías fueron modificadas, aumentando. Entonces, a partir de ahí es que se armó y se generó un problema bastante grande porque, justamente, personas que ya habían cumplido con sus obligaciones desde el mes de enero hasta mayo, se encontraron de un día para el otro con una deuda. Así que, bueno, eso es lo que generó todo un movimiento que, por suerte, AFIP volvió atrás y dejó sin efecto esta cuestión. ¿Qué va a regir recién a partir del mes de julio? Raúl, ¿eso quiere decir que en julio los monotributistas tenemos que pensar que va a haber una nueva categoría? Exactamente. Sí, tal cual. A partir del mes de julio va a haber una nueva categoría con los nuevos montos que, inclusive, todavía no están definidos exactamente cuáles son los nuevos montos que va a haber. Hay toda una serie de noticias, si se quiere, donde las categorías más bajas, la A, la B, la C, sufrirían un aumento un poco más elevado que las categorías más altas en la cuota del monotributo que tienen que pagar mensualmente. Pero también van a verse en puntos beneficiados porque se va a ampliar el margen para mantenerse en una categoría determinada. Actualmente, ese margen era bastante estrecho y con los valores que inflacionar y todo lo que se mueven hoy en día, fácilmente pasamos de categoría y, por ende, hasta podíamos llegar a pasarnos del monotributo al régimen general. Raúl, le hago una pregunta quizás un poco más amplia que el objetivo de esta entrevista, pero aprovechándolo hoy y con la claridad que lo está explicando. Corríjame, pero más o menos 4 millones de argentinos están dentro de esta categoría del monotributo. ¿A veces no termina siendo el monotributo una suerte de engaño en el cual algunas relaciones laborales que deberían estar en blanco como un asalariado terminan siendo planteadas como un monotributo? Exactamente. Es así, Matías. El número es alrededor de 4.700.000, casi 5 millones de contribuyentes que son monotributistas. Y es como vos lo planteas. Mucha gente esconde, si se quiere, el término, una relación laboral haciendo que el empleado se inscriba como monotributista y le facture. Pero bueno, eso está pasando fundamentalmente también por los altos costos en la relación laboral en blanco, si se quiere. Entonces, eso es lo que pasa realmente. Es así. El otro gran cambio tuvo que ver con el tema de ganancias y el tema del impuesto y la modificación que hizo la AFIP. ¿Qué se modificó en ese caso? Bien. El gran cambio que hubo es para los empleados en relación de dependencia. Que veníamos sufriendo mes a mes altas retenciones del impuesto a las ganancias. Lo que fundamentalmente hizo AFIP, a través de iniciativas del gobierno, obviamente, aumentó la base sobre la cual se empiece a tributar impuesto a las ganancias. Ese monto se elevó a un sueldo de 150.000 pesos brutos para empezar a retener impuesto a las ganancias. 150.000 pesos brutos equivalen más o menos a 124.000 pesos en el bolsillo. Hasta ahí, un empleado que gane hasta 150.000 pesos brutos no va a tributar nada de impuesto a las ganancias. Si a partir de ahí, de 150.000, uno, y hasta 173.000, siempre hablando en valores brutos, va a haber una escala que inclusive todavía no está reglamentada. Todavía la escala y los montos que se van a retener. Así que eso hay que esperar, digamos, un poco las novedades. Lo que sí, como el gobierno venía AFIP, venía reteniendo en las liquidaciones del sueldo desde el mes de enero, eso va a ser como no corresponde, digamos, esa retención. A partir del mes de julio también van a ser devueltos esos importes en cinco cuotas iguales a partir, como te digo, del mes de julio. En el fondo de toda esta discusión parece estar el tema del esquema tributario que tiene Argentina. Y una discusión que nunca se termina de resolver es qué cambio se va a hacer con respecto a eso. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué propondría? ¿Qué le parece más urgente cambiar del esquema tributario argentino? Bueno, justamente, a ver, un poco los cambios de los que estamos hablando, tanto en el régimen del monotributo o de impuestos a las ganancias, me parece que son buenos los cambios, pero la implementación fue, la verdad, que bastante mala a mi criterio. A ver, modificar el monto de los monotributistas, de la cuota que pagan los monotributistas recién en el mes de junio, cuando debía ser en noviembre, perdón, en enero, bueno, eso, la verdad, trajo aparejado todo este problema. Inclusive mucha gente que pagó ya los nuevos valores y que ahora quedaron con un saldo a favor. Y la otra cuestión con respecto al impuesto a las ganancias de aumentar el piso desde el cual se empieza a tributar impuesto a las ganancias, obviamente que también es favorable para los contribuyentes. Pero, como siempre, un poco la implementación no se ajusta mucho y, bueno, se producen todos estos inconvenientes que se están produciendo. De hecho, con la modificación de impuesto a las ganancias, no solo que aumentan el piso, como les decía recién, sino que incorporan muchas otras ítems que antes no se podían retener, como por ejemplo de la persona conviviente. Hasta la modificación esta solamente podías retener al cónyuge. Ahora a la persona conviviente también se acepta que lo puedas retener. Lo otro interesante, si me permitís, es comentar que a los médicos, a todo el personal de salud, no se les va a retener sobre los montos que cobran por guardias y horas extras. Con lo cual eso es bastante importante y un importe bastante sustancial sobre los cuales no se va a implementar impuesto a las ganancias en este año. Raúl Aparicio, contador y director del Instituto de Economía y Administración, Idea Unlar, gracias por habernos acompañado. ¿Perdón? Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias y gracias por la claridad. Bueno, por favor, ha sido un gusto compartir con ustedes y obviamente a disposición cuando necesiten a sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. . ¡Suscríbete al canal!